¡No me molestos! ¡No me molestos! ¡Vamos avanzando! ¡Aquí ya no puede! ¡Aquí ya no puede! ¡Aquí ya no puede! ¡Un grito de público! ¡Valmar! ¡Valmar! ¡Valmar para allá mismo! ¡Valmar! ¡Valmar para allá mismo! Ese es el corazón de nuestros amadores, nosotros somos los que nos estafan a tierras que aparecen con la bendición de Dios y de María de la Nube. Brincando, 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 brincando como peregrino. Cantando, 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 cantando como peregrino. El amor de Cristo, el amor de María, el amor de María, el amor de Cristo. ¡Gracias! ¡Gracias!